En un momento te hago un invento Como el de Isaac Peralt Y por si acaso haré el payaso Delante de la humanidad Sé cazar moscas al vuelo Con la punta de los dedos Dejaré las cosas claras La gallina puso el huevo Estamos todos tontos con la caja tonta 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 Hemos tenido que ver corrupción en el poder Los que hablan sin saber la verdad en un burdel Guerras en directo y ves bocas sin humedecer Y cerebros del revés que no saben lo que hacer Hoy tenemos poquita audiencia Hablaremos de sexo ya Luego viene un abducido Una mistra sexual También tendremos tertulianos Discutiendo como hermanos Y la sex de un manporrero De una revista de cotilleo Hemos tenido que ver corrupción en el poder Los que hablan sin saber la verdad en un burdel Guerras en directo y ves bocas sin humedecer Y cerebros del revés que no saben lo que hacer Artefacto de un par de cuernos Opio para los demás Supervivientes del mal ejemplo De la luna, la fregona y el total Reprobados pensamientos Pibero de ideales insurrectos Imaginaciones téril Y famemas como credos Estamos todos tontos con la caja tonta 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 Hemos tenido que ver corrupción en el poder Los que hablan sin saber la verdad en un burdel Guerras en directo y ves bocas sin humedecer Y cerebros del revés que no saben lo que hacer En un momento te hago un invento Los que hablan sin saber la verdad en un burdel La información en las cárceles En ese sentido es claro Que la responsabilidad política de la política pendiente No la tiene la Junta Directiva del Club de Remo de Vizcaya No la tiene la Junta Directiva del Club de Remo de Vizcaya No la tiene la Junta Directiva del Club de Remo de Vizcaya